Vamos ya con el periodismo, porque para analizar todo lo que está pasando con Pedro Sánchez, necesito, pues, el periodista, por excelencia de este país, que estáis vosotros ahí y la fachosfera todo el rato criticándole. Oye, aquí el único periodista es Fernández, ¿eh? Ese, otro de las fachosferas. Y Ferreras. Yo soy del Partido Socialista Obrero Español, a su servicio, Pedro. ¿Sí? ¿Cómo estás amarrando al futuro? ¿Por si cierras las claves? ¿Por si cierras mis y tal? Igual en la cadena se ena y hueco. ¡Un agujero negro! ¿Cuál es el plan a partir de ahora, Ferreras? Y ahora la pregunta es ¿cómo piensa Sánchez afrontar el tema de la justicia y de los medios de comunicación? Eso es. ¿La operación está en marcha o no está en marcha? Te confirmo yo, Ferreras. Creo que está en marcha, porque hoy he sintonizado mi emisora de referencia, que no es Cadena Miss. Cadena Miss, soy de la fachosfera. Yo soy de la cadena SER, amigo y compañero. Y ya han anunciado que se pone en marcha la persecución de jueces y periodistas. En Hoy por Hoy, entrevista en exhaustividad, le ha puesto en aprietos, ¿eh? La mejor periodista de este país, Doña Ángels Barceló. Le ha puesto en aprietos. Con Pedro Sánchez hablando del problemón de esos medios que difunden bulos, los de la extrema derecha. Yo abordo un debate, pero no tengo, en mis manos no está que esos medios de desinformación dejen de jugar este papel. Usted ha comentado un concepto, una categoría que me parece fundamental, que me parece esencial, que es la transparencia. ¿Tienen transparencia estos medios, vamos a llamarlos digitales, o estas páginas web? ¿Sabemos quién las financia? Sí, pero esto también, tendrán que averiguarlo ustedes. Bien, pero es muy... Yo puedo denunciarlo. Pero son preguntas, pero son preguntas que creo que son muy importantes responder. Van a saber quién nos financia. Sí, sí, sí. ¿Se va a enterar el gobierno de quién nos financia? Bueno, si te financio yo, no te preocupes, Walter, porque es Banco Santander, tú dices que soy yo, Anapé, y ya está, no te molestan más. Madre mía. Juan Carlos, nos van a pillar. Buenas tardes, majestad. Buenas tardes, bueno, yo estoy de vuelta, ¿eh? Como se enteren que a mí el dinero me llega de Abu Dhabi y que es usted el representante. Bueno, hombre, pero como soy yo, no te preocupes, que hay canales, hay medios, para nada, tú tranquilo, hombre, está todo pagado. Tú ya está. Que me veo con un megáfono de casa en casa. Que no, que no, que no. Pero qué valiente es mi presidente cómo lidera este debate necesario, no lo de Begoña y todos esos bulos, sino el debate de los medios de desinformación de la extrema derecha de este país. Lo que quiero decir con esto, Ángels, es que yo he tomado la decisión de liderar este debate y no monopolizarlo, porque no lo voy a poder hacer solo. Desde el Poder Ejecutivo no lo voy a poder hacer solo. Miren lo que está pasando en otras democracias mucho más consolidadas desde el punto de vista histórico que la nuestra. La nuestra es una democracia joven. Pero desde luego estoy decidido a abordar esta tarea y a contribuir desde mi ámbito a ello. Pero también le digo, no voy a poder hacerlo solo. Solo no. Ángels, necesitaré el Parlamento. Este es un gobierno de coalición con una minoría parlamentaria, por lo tanto voy a necesitar del concurso del Parlamento. Y de todos nosotros. Ángels, y a ti te necesita también. Y a ti, Fernández. ¿Os habéis dado cuenta que casi llora? Estoy solo. Estoy solo. ¿Cómo susurra? Oye, le encanta, ¿eh? ¿Cómo susurra? A medida que tal te vas susurrando más y te vas volviendo. Es Aníbal Lester. Es que es acojonante. Pero... Está tarado. Es que vamos... Estoy solo. Pero qué puta mierda de democracia tiene España que un personaje como este puede llegar al poder absoluto. Me desentiendo de esta línea editorial. Yo estoy contigo, Pedro, mi presidente. Por cierto, Ángels es citada, ¿eh? No, digo, de la tensión, de poder, por fin. De poner contra la pared al poder. Se tiene agarrado por los huevos. ¿Cuántas veces ha soñado Ángels con cerrarle la boca a los fachas? Y cómo le interrumpe, ¿eh? Le ha perdonado Ángels que convocó a selecciones el 23 de julio. ¿Se acordaos de esa imagen de Ángels mosqueada cuando dijo una gran perabajadora? Y le repregunta, le interrumpe, no deja que monopolice el discurso él en la SER. Y además es una tarea esta de fiscalizar a los medios de la extrema derecha los resortes del régimen del 78, heredero del franquismo. Yo creo que con este lenguaje me van a... Me van a dar algo, tío. Esta tarea no le va a llevar una legislatura. Le va a llevar mucho tiempo y hay Pedro Sánchez para rato. Y eso no es una tarea que se haga ni en tres días, ni en tres meses, ni en tres años, que es lo que nos queda de legislatura. Trasciende a esta legislatura. ¿Y está con ánimo para estos tres años de legislatura? Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto. ¡Claro que sí, papi! Me recuerda la canción Sánchez. ¡Ciote! O claro, la banda sonora de él. Nacho Vidal de la política. ¡Qué asco me está dando todo! ¡Ueno, tres o más! Pero te has fijado cómo le... Vamos a escucharlo otra vez porque cómo le repregunta Ángels con qué agresividad a esto que dice... Sí, sí. Y eso no es una tarea que se haga ni en tres días ni en tres meses ni en tres años que es lo que nos queda de legislatura. Trasciende a esta legislatura. ¿Y está con ánimo para estos tres años de legislatura? Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto. ¡Yo pensé que él iba a decir que está machondo! Él yéndose como las bubillas porque ahí se está yendo. Ahí se está yendo. ¿No? Escuchadlo. Ahí se está. Las bubillas. Se gusta, se gusta. Ahí está en orgasmo. Y ella... ¿Te ves? Te ves con fuente. Y eso no es una tarea que se haga ni en tres días ni en tres meses ni en tres años que es lo que nos queda de legislatura. Trasciende a esta legislatura. ¿Y está con ánimo para estos tres años de legislatura? Me aguantarás más. para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto. Y los peces gordos del gobierno. La chiqui, el monger de Oscar Puente y Yolanda Díaz. Sigo la serie. Yo sigo la SER ya. Ya la tengo memorizada en el número uno de la radio porque hay que hablar de un tertuliano que ahora mismo ya está en el paro. ¿Ah, sí? Hay gente desubicada. Hay gente que no sabe dónde está. Hay gente que no capta los mensajes como Fernando Garea en la SER y dice que no le ha gustado nada la estrategia de Sánchez. Los hechos son que él entró el miércoles en la Moncloa con una idea de un problema personal, emocional y que le afectaba a su entorno familiar. Y ha salido hoy, cinco días después, después de estar encerrado, con una estrategia y una táctica política y electoral basada en esa situación. Y a mí me parece que eso pasa a todos los límites. Yo creo que utiliza esa situación personal que puedo entender que era sincera. No tengo dudas para decir lo contrario, pero tampoco pruebas, por cierto. Pero me parece que supera yo creo que estamos acostumbrados a Pedro Sánchez sus piruetas y sus tácticas, pero a mí me parece que esto no tiene absolutamente ningún sentido y que pasa a todos esos límites. Muy bien, Fernando. Está desubicado. Yo para mí que se acaba de quedar sin trabajo, ¿no? Se pensaba que estaba la copia. Algo de eso. Es que encima insiste, ¡pero Fernando! Ahora mucho más que antes, pero incluso cuando no había redes y no había internet, también había periodistas a los que se le grababa vídeos y se chantajeaba con esos vídeos o se decía que un presidente del gobierno antes de que hubiera internet había dejado embarazada a una ministra francesa, si os acordáis, y se difundían esos rumores. ¡Fíjate! Definitivamente está en el paro. ¿Un ministro? Se dijo que Aznar había dejado a una ministra de Sarkozy. A una ministra de Sarkozy. Pero eran bulos buenos. Eran bulos buenos. Buenos, buenos. Por cierto, que he visto que Antonio Maestre, uno de los tertulianos de referencia de Ferreras... Pero ¿por qué me tienes que traer en el nudo a todos los mongers del país? Son la referencia. Pero prefiero que me traigas al Cuco o al hijo de Apaquirrín. Es más divertido. No, no. Yo te traigo a Antonio Maestre que reconoce haberse quedado estupefacto con la decisión de Pedro Sánchez. Por cierto, que la hermanísima... Por cierto, perdón, le pregunta la altura del hijo de la ministra francesa esa. ¿Y si tiene bigote? Es una curiosidad que tengo. ¿Cuánto mide el hijo de la ministra francesa? Ana Paro de Vera. Esta es periodista de público. ¿Te acuerdas que la hermana estaba en... Esta se lo lleva la familia ante la isla, la hermana... La hermana que no cabía en los trenes por los túneles. Ana Paro de Vera, a diferencia de Fernando Garea, ha captado perfectamente el mensaje de la Moncloa. Bueno, yo pediría más cosas. Pediría que no se den acreditaciones en el Congreso a quienes no son medios de comunicación y que lo sabemos de forma contrastada. Que no van a hacer periodismo al Congreso, sino esparcir toda esa porquería, por no decir una palabra... ¡Ostitú! Que vayan solo al Congreso los que nosotros digamos. A mí me parece bien. Si Pachi estará más tranquilo. Claro, joder. ¿Por qué tiene que ir cualquier periodista al Congreso? ¿En base a qué? Que vayan solo los que ya están comprados a través de sus medios. Los que digan ellos. Ahora te voy a poner unas declaraciones del director del debate de Víctor Ruido, anteriormente director del ABC, a ver qué te parecen. Yo decía en el Estolario que iba a continuar, pero decía que si continúa que se prepare porque su fin va a ser más trágico. No sé cómo, ni cómo, ni dónde, ni por qué, pero este hombre hoy ha comprado los boletos para terminar su carrera política de la forma más trágica posible porque va a llevar la situación a tal extremo y dentro de su perfil psicológico va a forzar tanto la máquina que esto va a acabar mal. Totalmente de acuerdo. Bueno. Lo colgó ayer en Twitter que esto va a acabar mal. Joder, no se hagan. Si estamos ante un psicópata evidentemente cuanto más agobiado se vea más peligroso va a ser. Por ahí no vayas. ¿Por qué? Que nos cierra. Ah, que nos cierra. Pero hoy, no mañana, hoy. Porque ha dicho el PSOE, la cuenta oficial del PSOE con la que estoy completamente de acuerdo y yo la sigo en X. Desde el PSOE esperamos una rectificación inmediata de estas declaraciones del director de la web El Debate Beito Rubido. Pero ¿por qué si lo que ha dicho es que Sánchez está haciendo una huida hacia el precipicio y que su final político va a ser trágico? Pero que es que no se puede ni siquiera decir eso. Ha dicho perfil psicológico, perfil psicópata. Ah, esto no se puede decir. No se puede decir. Que el final político de Sánchez va a ser trágico no se puede decir. Que dicen que es una amenaza de muerte. ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. Eso. Que son amenazas de muerte. Oscar Puente también por lo que sea no le ha gustado. Ha puesto quienes desde el mismo periodismo se ofenden cuando a esta carcundia la llamamos por su nombre es evidente que no se han enterado de nada. Esto es el fascismo puro y duro no son periodistas son los matones de la derecha de toda la vida en este país. Ay, qué pesado eso. Gente que apesta a la tierra. Estoy completamente de acuerdo con Oscar Puente a tu servicio. Oscar, Oscar Puente sí que apesta a Monger. Es que sí. Hoy me ha llamado un amigo. Ah, pensé que te había llamado Oscar Puente. Hoy me ha llamado un amigo para decirme Walter es la hostia porque a raíz de oírtelo la primera vez joder pues eso que he preguntado se me ha quedado el tema y efectivamente me han confirmado que Oscar Puente es Monger. Pero vamos si los más cercanos se han lo ven. Pero Monger igual que Pachilo yo estoy a su servicio Monger perdido. Y si no es en la SED pues igual encuentro algo en el país que estoy completamente de acuerdo con la portada que dice Sánchez no dimite y busca un pacto para la regeneración democrática. De acuerdo completamente con el país. Es que el hueco de Sabatea igual yo. Hay que ser desvergonzado. Ha copado todas las instituciones y habla de regeneración democrática el tío que más ha puesto en peligro la democracia de este país desde el año 77. Y se hace el Adalid de la democracia. El 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 Gundogán este no ¿cómo se llama? El de Turquía Erdogán Erdogán Es el del Barça El Erdogán este de los huevos es que se hace encima el eso el Adalid de la defensa de la democracia. Y antes de dar paso a Juan con de la democracia. Gracias.